hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar de otra fuente cargadora de taramps de esta vez vamos a hablar de la fuente cargadora smart charger 70 a esta es una fuente cargadora un convertidor de red eléctrica para 12 voltios donde podemos aplicar podemos poner en sistemas de sonido automotriz o en sistemas que son alimentados por 12 voltios aquí tenemos una fuente cargadora muy dinámica muy inteligente como su propio nombre dice entonces vamos a ver algunas imágenes de ella y después vamos a hablar sobre sus características bien amigos como vimos en las imágenes esta es una fuente cargadora que tiene su entrada de alimentación que es por la red eléctrica y tiene su salida de 12 voltios para poner en sus sistemas en sus pilas en sus baterías esta es un convertidor de 110 voltios o 220 voltios de la red eléctrica para 12 voltios aquí podemos tener 12.6 voltios 13.8 voltios 14.4 voltios donde podemos hacer la carga de las baterías la alimentación de un sistema automotriz o también de una caja bob esta es una fuente inteligente porque porque hace todos los ajustes automáticamente para cargar la batería de la manera más eficiente más segura posible aquí tenemos 70 amperios disponibles pero para uso dinámico con el sonido o con una caja bob tenemos dos minutos de 90 amperios a cada tiempo así tengo picos puedo tener picos dinámicos de 90 amperios muy importante para tener más calidad sonora vamos ver todos sus detalles bien amigos aquí tendremos los panel de accionamiento con el botón y smart key y aquí tendremos su cordón de alimentación 13 voltios 228 así es vivo automática para la red eléctrica ok ahora en el otro lado tenemos su salida de 12 voltios y también un smart cooler aquí tiene una función muy importante los smart coolers de la fuente tiene un sistema quiet un sistema donde ello tiene una rotación muy baja para su funcionamiento normal pero solamente se enciende en gran velocidad cuando extremadamente necesario ok otro punto también muy importante aquí en los panel tenemos su voltímetro con un amperímetro así se puede tener un monitoramiento de la tensión y de la corriente que está teniendo y también aquí la indicación de su modo smart de funcionamiento así para cargar las baterías o en su modo power para alimentar sistemas alimentar los sistemas de audio ok aquí también tenemos en su smart led la indicación de las protección de protección y también de su funcionamiento ok un detalle importante de este panel aquí en lo conector de salida de tensión podemos usar cables si es la oge 7 gauge o 10 milímetros o 12 milímetros cuadrados ok bien amigos un punto muy importante aquí en la embalaje del producto tenemos aquí su q qr code donde podemos tener acceso directo en la internet en los sitios de trans en la página de la fuente cargadora donde podemos tener acceso a lo manual muy importante para sacar el máximo del producto ok bien amigos vamos a ver cómo es lo funcionamiento como si encender la fuente cargadora y también como el ya hace la carga de la batería bien amigos aquí tendremos la fuente cargadora ya conectada a una pila una batería entonces ahora vamos a encender la fuente está haciendo la análisis y está en lo modo smart mode haciendo exactamente la carga de la fila entonces puede ver que tenemos aquí una cantidad de tensión más alta 14.5 14.6 una corriente baja un amperio 0 amperios pero porque la pila está con un poco de carga entonces tenemos aquí lo modo smart mode accionado así está cargando ok si en el sistema aquí voy a poner un sistema de amplificadores donde voy a tener más consumo ahí tenemos aquí lo accionamiento de lo modo full power donde voy a tener 14.4 volts a su máxima corriente de 70 amperios y teniendo 90 amperios dinámicos ok en el sistema full power yo puedo también elegir la atención por lo smart key donde puedo poner aquí cuando está en full power 12 con 10.6 volts 13.8 volts o 14.4 volts puedo elegir sin problemas pero así que la carga calir yo no tengo más los amplificadores encendidos volve a smart mode donde voy a hacer la carga de la batería la fuente va a hacer la carga de la batería ok aquí otro punto muy importante puede ver que tengo una variación muy grande de la tensión exactamente porque la pila está prácticamente cargada así yo tengo poca corriente en el sistema solamente para cargar al máximo y con seguridad la pila así garantizando no calentar la pila y también tener lo máximo de carga en la pila con toda seguridad con toda seguridad también así que completa la carga lo sistema todo flota para tener más seguridad ok para apagar la fuente basta hacer un clic longo y apagar la fuente ok bien amigos como vimos haciendo la carga de la batería esta fuente tiene como característica poder hacer la carga solamente la carga de una cantidad de baterías donde puedo poner hasta 700 amperios hora en batería solamente para cargar pero para un sistema donde quiero cargar y suena a lo mismo tiempo yo puedo poner en conjunto con ella una cantidad de batería de 210 amperios hora así puede mover puede tener potencia para sacar a cerca de 4200 watts rms en amplificadores ok y también si quiero mover directamente los amplificadores alimentar directamente los amplificadores con la fuente aquí yo puedo poner hasta 1400 watts en amplificadores directamente sin sin baterías ok otra función que podemos ver aquí en full power podemos cambiar la tensión entonces podemos ir aquí en el smart key podemos cambiar para 12 con si es 12 con 7 8 cambiar para 13 con 8 y también cambiar para 14 con 4 14 con 5 8 muy sencillo muy fácil de ser usado bien amigos una prueba muy importante que podemos hacer con esta fuente es hacer la prueba de corto vamos a hacer primer vamos encender la fuente está en su modo full power entonces ahora podemos hacer la prueba de corto vamos a hacer el corto podemos ver la indicación de protección y ahora la fuente volve a su funcionamiento normal ok bien amigos les gustaron las informaciones le gustan del producto como vimos es un producto inteligente es una fuente cargadora que tiene recursos muy buenos para se usar en su sonido interno en su open show y también en su caja bob o también en equipos que son alimentados con 12 voltios aquí se tiene seguridad se tiene inteligencia en la carga y así más vida útil en sus baterías en sus pilas ok así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó el vídeo deja tu like hasta la próxima